Hola, buenas noches Dice Pablo cuando se presentó ante los corintos Decía, me presento con temor y temblor Y no les miento, estoy temblando Por ese lado ya lo estoy imitando Cantábamos ahorita, adorábamos a Dios Y le decíamos, tú eres real en mi vida Tú eres real en mi corazón Y yo oraba y le decía, Señor Y si nos quedamos así, cantándote Y si nos quedamos así, adorándote Y si nos quedamos así, entregándote el corazón Yo no los voy a dirigir en alabanza Si yo los dirijo, sería una blasfemia Pero sí quiero que me acompañen a Proverbios 23, 26 Antes de comenzar con toda la enseñanza Quiero comenzar aquí Creo que es bien importante esto Y te voy a pedir un favor bien especial Si tú eres de los que marca su Biblia con colores Márcalo con el color que sea más importante para ti Este proverbio en mi vida, en mi vida personal Ha sido un pilar, es de esos clavos que dice Eclesiastes Que pones en la pared, que son esas alcayatas En las que puedes colgar tu vida Y sabes que no se va a venir abajo Y me encanta, este proverbio me encanta Proverbios 23, verso 26 ¿Ya están ahí? Fíjense lo que dice, fíjense como comienza Dame, hijo mío, tu corazón ¿Qué onda? ¿A poco no? Híjole, no te impacta ¿A poco no te detiene? Acuérdate que toda la Biblia es inspirada por Dios Y si es inspirada por Dios Es la voz de Dios Y si tú algún día decidiste darle tu vida Al Señor Jesucristo Y decidiste decirle Sí Señor, yo ya no puedo más Dale tú Él te está diciendo ¿Qué? Dame, hijo mío, tu corazón Y luego dice Dame, hijo mío, tu corazón Y miren tus ojos por mis caminos Y entonces en este espíritu de adoración En el que nos quedamos En esta prendidez espiritual En la que nos quedamos ¿Les parece si cerramos nuestros ojos? Para eso Para darle nuestro corazón Al único Dios vivo Al único Dios verdadero Para fijar en Él la mirada Y recibir de Él Sus buenas nuevas Recibir de Él su enseñanza Recibir de Él su hálito de vida Y que sea Él Guiándonos a la verdad Y guiándonos a caminar en este mundo En pureza, santidad y temor de su nombre ¿Les parece? Pues vamos a orar Hermoso Hermoso Padre nuestro Que estás en los cielos Gracias Antes que nada gracias Porque sabemos que nos amas mi Señor De tal manera que diste a tu único Hijo amado Diste a Cristo Jesús Y gracias a su sacrificio Hoy podemos acercarnos con libertad a ti mi Señor A hacer esto A darte el corazón Algunos lo traemos trozado Otros lo traemos sucio Otros lo traemos bien sabe cómo Pero tenemos una certeza Lo queremos poner en tus benditas manos Dejártelo ahí También queremos fijar la mirada en ti mi Señor Y memorizarte Y observarte Y contemplarte Y deleitarnos en ti mi Señor Y complacernos en ti Y hallar contentamiento en ti Y regocijarnos en ti mi Señor Te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo Para caminar así mi Señor Con el corazón en tus manos Con la mirada puesta en ti Y concédenos esa capacidad de oídos Para escucharte Ese corazón que tiembla Cuando escucha tu voz mi Señor Y ayúdanos mi Señor Ayúdanos a estudiar tu bendita palabra Ayúdanos a que Ella nos tome de la mano Y nos lleve a tu presencia Y Señor mío Glorioso Espíritu Santo De nuestro Dios y Padre Celestial Te ruego que nos convenzas De pecado, de justicia y de juicio Y que seas tú Guiándonos a Cristo Jesús Todo esto lo oramos Padre nuestro En el precioso y bendito nombre De nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús Amén Ok ¿Me acompañan a Segunda de Corintos? En lo que llegamos ahí todos A esa carta ¿Por qué Segunda de Corintos? ¿Por qué como tema especial Segunda de Corintos? En mis apuntes Yo le puse una súplica A apartarse Y hace rato que platicaba con Raúl Que me decía ¿Cómo lo vamos a titular? Él le puso Caminando en santidad O caminando a la científicación Tanto Raúl como yo Debemos de confesarlo Somos muy malos con los títulos Pero ¿Por qué esto? ¿Por qué? Corinto era una ciudad Cosmopolita Un poco como nuestro país Llena de diversas culturas Una ciudad con 12 templos paganos El principal era el templo De la diosa Afrodita La diosa del amor En este templo había prostitutas Que su sacrificio era ofrecer Su servicio Y entonces la inmoralidad sexual La inmoralidad en todos los aspectos Era lo que vivía la ciudad de Corinto Era la forma de vida de la ciudad de Corinto Adoraban cualquier ídolo Les gustaba disertar Escuchar filósofos Escuchar muchos oradores Y entonces había muchas religiones Había muchas formas de pensar Y un montón de situaciones así Bien raras Un poco similar A lo que vivimos hoy en nuestro país En esta ciudad Llegó Pablo El apóstol Pablo Y él estuvo aproximadamente 18 meses en esta ciudad Esto es un año y medio aproximadamente Aquí fundó La iglesia de Corinto Esta iglesia Iba creciendo Y Pablo la dejó Bien bonita Bien establecida Cuando Pablo se va Esta iglesia empieza a Volverse a relacionar Con los usos Y los costumbres De la ciudad de Corinto Y entonces esta iglesia Empezó a negociar El amor Del Señor Jesús Y esta iglesia En algún momento dado Sucedió lo que nosotros Ahorita orábamos Le dio su corazón Al Señor Jesús Decidió poner su mirada En Cristo Jesús Pero llegó el momento En que desvió la mirada En que como que tomaron El corazón Y empezaron a darlo A otras cosas Y entonces empezaron A negociar Y bueno Pablo les escribe A ellos Los problemas de esta iglesia Eran espirituales Ya que los miembros De la iglesia Vivían como mundanos Y no como cristianos Estaban de acuerdo Con el pecado Y al estar de acuerdo Con el pecado Vivían en complicidad Con el pecado Al hacerse cómplices Del pecado Convivían con el pecado Y al convivir Con el pecado Estaban ya Participando del pecado Y entonces les escribe Pablo Y la pregunta lógica Es ¿Quién es Pablo? Pablo lo conocemos En hechos Como Saulo de Tarso Este hombre Judío A rajatabla Hebreo de hebreos Fariseo de fariseos Y unas cartas Impresionantes Un hombre decidido A acabar con el culto Al Señor Jesucristo Y entonces él decidió En algún momento De su vida Perseguir a los cristianos Y erradicarlos De la faz de la tierra Camino de Damasco Se encuentra al mediodía Con una luz cegadora Cae al piso Cae cegado Y lo único que puede decir es ¿Quién eres Señor? ¿Y qué es lo que quieres Que yo haga? Reconoce que Cristo Jesús Él es el Señor Y se pone a disposición Del Señor Jesús Y entonces el Señor Jesús Le dice Pues mira Ya te tengo Ya te tenía Ya te traía Te venía arriando Ya deja de dar patadas Porque te vengo arriando Vas a hacer mi voluntad Y te voy a enviar A los gentiles Y aquí En esta carta En el capítulo 1 Él se presenta ¿Me acompaña en el capítulo 1 De segunda de Corinto? Capítulo 1 Versículo 1 Pablo se presenta Como apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Antes de continuar Les voy a pedir perdón Porque juego con el micrófono Y entonces luego no me van a oír Pablo Apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Y por qué vengo Al versículo 1 Y a esto Apóstol Pues la pregunta lógica es ¿Qué es un apóstol? Y entonces Se está presentando Como un delegado De Cristo Jesús Y cómo podemos Definir las funciones De un delegado Un delegado Es esa persona Que se encarga Por elección O por designación Y o designación De representar Una colectividad O una persona Y entonces Pablo Por elección de Dios Y por designación De Dios Estaba encargado De representar A Cristo Jesús Si estaba encargado De representar A Cristo Jesús Estaba encargado De entregar El mensaje De Cristo Jesús Pero también estaba Encargado de vivir Como Cristo Jesús Ante los gentiles Ante el pueblo No judío Este es Pablo Apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios En el capítulo 5 También se presenta ¿Me acompañan Al capítulo 5? En el versículo 20 Después del versículo 17 Que muchos de nosotros Lo debemos de traer En la punta de la lengua Así que Si alguno está En Cristo Jesús Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Aquí todas son hechas nuevas Hasta me pueden decir El título Cristo el centro Ah, ¿dónde están Los navegantes? Bueno Después de esto Dice que todo esto Proviene de Dios Tal, 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 tal Y entonces en el verso 20 Dice así que Somos embajadores En nombre de Cristo Y obviamente Pablo Está hablando de él De Timoteo Y de todas las personas Que está mencionando En la carta Que son quienes Escriben la carta Embajadores Y entonces ¿Qué es un embajador? Un embajador Es un anciano Eso significa La palabra que Que se usa para Embajador En el original Un anciano Miembro del Concilio Celestial Es decir Una persona Que actúa Como representante Y se actúa Como representante Del concilio celestial Es un Predicador Un predicador De las buenas nuevas Una persona Que se encarga De entregar El mensaje De Cristo Jesús Y en Una definición Meramente mundana Diplomático Del más alto nivel Que es el representante Oficial De un estado Ante otro Entonces Pablo Era un diplomático Del más alto nivel Que se encargaba De representar El estado celestial Ante toda persona Que se presentara Esa era la función De Pablo Y entonces Resumiendo Mis definiciones Pablo se encargaba Por la voluntad De Dios O por designación De Dios De representar A Cristo Jesús Y actuaba En el nombre Del Señor Jesucristo Pablo Al hablarle A los corintios Como si fuera Su padre Está representando Y actuando Conforme al carácter De Dios Eso es lo que Tenía que hacer Pablo Actuar conforme Al carácter De Dios Y hablar Lo que Dios Le diera Y entonces Pablo Le está escribiendo A los corintios Por segunda O por tercera vez Porque cuando Lees la segunda Carta a los corintios Resulta que Habla de una Segunda carta Que no sabemos En donde está Porque no está No aparece En la Biblia Tenemos primera Y segunda De Corinto Nada más Entonces no sabemos Si es por segunda O por tercera vez O que número De vez exacta Porque la forma En que Pablo Se comunicaba Con las iglesias Que él había fundado Era a través De cartas Y tenía una Comunicación Constante Con las iglesias Y entonces Pablo representaba El carácter De Cristo Jesús Una pregunta lógica ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Cristo Jesús? ¿Qué carácter Va a representar? Y entonces Dios Pues es un padre Bueno y amoroso Lo conocemos Como un padre Bueno y amoroso Que si no escatimó A Cristo Jesús Por nosotros ¿Cómo no nos va a dar Junto con nuestro Gran Dios y salvador Cristo Jesús Las demás cosas? Dios es un padre Que siempre nos ayuda Cuando tenemos dificultades Y o siempre nos ayuda Cuando tenemos O cuando sufrimos Cuando hay sufrimiento Siempre está dispuesto Por eso en el primer capítulo Lo presenta Pablo Como padre de misericordias Dios De toda consolación Siempre dispuesto A socorrernos Siempre dispuesto A guiarnos Y entonces Dios Nos ayuda Pero Dios También es un padre Justo y santo Un padre que aborrece El mal La soberbia La arrogancia El mal camino Y la boca perversa ¿Cómo sé Que Dios aborrece Todo esto? Te puedes ir a Proverbios 8 Versículo 13 Apúntalo Ahorita no lo leas Lo vamos a leer adelante Pero ahí Es donde yo deduzco Que Dios aborrece Todas estas cosas ¿Ok? Ahora Pregunta ¿Con qué propósito Le escribió Pablo A los corintos? ¿Me acompañas Al capítulo 2 Al verso 4? Yo no voy a leer Por razón de tiempo Los versículos completos Solo las partes Como importantes Bueno No que el otro No sea importante Sino lo que quiero resaltar De estos textos En el capítulo 2 En el verso 4 dice Para que supiesen Cuán grande Es el amor Que les tengo Dice Les escribí con muchas lágrimas Volcado en lágrimas ¿Para qué? Para que ustedes corintos Sepan Cuán grande Es el amor Que nos tengo Y una aplicación Que podemos tomar Inmediata de esto es ¿Por qué tengo La Biblia en mis manos? Porque Dios quiere saber Cuán grande Es el amor Que Él nos tiene ¿Y cómo sé eso? Porque aquí habla De la obra más grande De amor Su Hijo En la cruz del Calvario Por nosotros Toda la Biblia El espíritu de la profecía El espíritu de la Biblia Es llevarte a Cristo Jesús Es hablar de Cristo Jesús Me acompañan Al versículo 9 Del mismo capítulo Capítulo 2 Pablo abre su corazón Cristo Jesús Ya que tienen por fundamento Segunda de Corintios 5 17 Segunda de Corinto Capítulo 6 Verso 11 Fíjense Cómo les habla Dice en el verso 11 Nuestra boca Nuestra boca se ha abierto A ustedes O Corinto Nuestro corazón Se ha ensanchado ¿Qué está diciendo? Pablo le está diciendo A la iglesia de Corinto Que Él les ha hablado Con toda sinceridad No ha escondido nada Nuestro corazón Se ha abierto Mi boca se ha ensanchado Les he hablado Con todo el corazón Y con la verdad A corazón abierto Esto nos lleva a recordar Lo que les decía 18 meses Con esta iglesia ¿Se acuerdan? Que ahí conoció A Priscila y Aquila Y se dedicó con ellos Tenían el mismo oficio Hacían tiendas Y entonces trabajó Y es impresionante Ver a Pablo Porque Pablo no trabajaba Para él tener dinero Para sus chuchulucos Él quería tener dinero Para invertir en la iglesia Para no ser una carga En la iglesia Para que la obra Del Señor Jesucristo Creciera Y entonces Ha abierto su corazón Les ha hablado Con sinceridad ¿Por qué está aclarando Pablo esto En este momento? Porque en esa ciudad De Corinto Había mucha gente Que atacaba El ministerio de Pablo Atacaba el apostolado De Pablo Y decía No es cierto Él no es apóstol ¿Él quién es? Es chaparro Es mal hablado Es tartamudo No ve bien No ha venido a verlos Quedó de venir Y no pudo Y encontraban Cualquier detalle Para descalificar El ministerio de Pablo Personas que no hablaban Con honestidad Personas que no eran Sinceras Personas que no abrían El corazón Y tenían dobles Intenciones Entonces Pablo Está diciendo Bueno Yo no escondí nada Ahí está el corazón Abierto Hay un momento En que les dice Yo me voy a presentar Un día delante de Dios Y mi carta De presentación Delante de Dios Son ustedes O Corinto Carta no escrita De mano Y de tinta Carta escrita Por el Espíritu Santo De Dios Y entonces Pasamos al verso 13 Dice Pues para corresponder Del mismo modo Como a hijos Les hablo Ensanchados vosotros Perdón Me brinqué El verso 12 Dice Como estáis Estrechos en nosotros Como Estáis estrechos en nosotros Pero si sois estrechos En vuestro propio corazón Pablo les está diciendo En mí En mi corazón Tienen un espacio amplio Pero yo no puedo Entrar a sus corazones ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué no hallo lugar ahí? Y entonces Pablo Como papá Le está hablando A sus hijos Que están en esa edad Difícil Como de la pubertad Y así Digamos Que en esa edad Están los corintos Le está diciendo Mira Yo quiero guiarte Conforme a la verdad Yo quiero guiarte A la verdad Pero no encuentro Que mis palabras Hay en un lugar en ti Y asociándolo A esa edad Acuérdense Cuando tuvimos esa edad Oíamos a nuestros amigos Oíamos cualquier artista Cualquier corriente Cualquier ideología Cualquier religión Y todo eso Lo íbamos tomando Lo íbamos abrazando Pero el consejo De nuestros papás No hallaba lugar En nosotros Muchas veces Lo hacíamos más pequeño Lo hacíamos anticuado Pasado de moda X Y eso le estaba sucediendo A Pablo Entonces le está diciendo Mi corazón está amplio Para con ustedes Pero ustedes están siendo estrechos Y entonces En el verso 13 les dice Parafraseando Les dice Amor con amor se paga Por eso Como si fuera su padre Les suplico Amenme Como yo Los amo Está pidiendo Una correspondencia De amor Y por qué está pidiendo Una correspondencia De amor Porque tú Cuando amas A alguien Si algo Le hace daño A este alguien Procura soltarlo Para no hacerle daño A este alguien Pablo Pablo no está demandando Que suelten Que suelten Cosas Que le hacen daño A él Por soberbio O por lo que gustes Está demandando Que suelten Cosas Porque lo que está Abrazando la iglesia De Corinto Lo está alejando De la santidad De Dios De la pureza De Dios Del llamado Que han recibido De Dios Y entonces Pablo Está viendo el peligro Que están corriendo Y hacia donde Están caminando Digamos un camino Hacia la destrucción Cuando Dios Nos ha llamado A santificarlo En el corazón A caminar En pureza Santidad Y temor De su nombre Entonces Pablo Le está diciendo Vamos a correspondernos Con amor Entonces Pablo Está exhortando A los corintos A que examinen Su ministerio Y a que examinen Su vida Y examinando El ministerio De Pablo Y examinando La vida De Pablo Van a poder Sacar cuentas De si les está Hablando con la verdad O no les está Hablando con la verdad Y por qué nosotros Estudiar esto Porque nosotros Dice el Señor Jesús En Mateo 7 Dice que van a venir A nosotros Predicadores Que van a venir Y se van a acercar A nosotros Como ovejas Disfrazados de ovejas Pero en su corazón Son lobos rapaces Lobos que sólo Están al acecho Buscando un descuido De nosotros Para lanzarse Sobre de nosotros Y robarnos Matarnos Y destruirnos Y entonces Eso por un lado Y por otro lado Hay veces Que en nuestro Caminar cristiano Y como iglesia Pensamos Que el coquetear Con el mundo Para seducirlo Según nosotros Y llamarlo A Cristo Jesús Significa que voy A negociar Los mandamientos De Dios Y entonces Muchas veces Negociamos Estos mandamientos Negociamos Esta pureza Negociamos El amor de Dios Y muchas veces Tenemos en poco El consejo De pastores De maestros De amigos Que Dios Con los que Dios Nos ha rodeado Para alentarnos A caminar en pureza Y entonces empezamos Ya saben Términos como Evangeligar Y de repente Empezamos a Hacer negociaciones Que no debemos De hacer Y entonces Es el propósito De estudiar esto En el verso 14 Dice así No os unáis En yugo desigual Y es a donde Yo quería llegar Una enseñanza Que hemos escuchado Muchas veces Enfocada En el matrimonio Enfocada En que mira Si te quieres casar Que tu pareja Que la persona A la que estás pretendiendo Por la que te estás Dejando pretender Tiene que ser Un creyente No puede ser Un no creyente Y Pablo No está hablando De eso Andrés Andy Pablo no está Hablando de eso Pablo no está Hablando del matrimonio Lo que está diciendo Pablo a los corintios Es por favor Dejen De sujetarse Al sistema De valores Y de enseñanza Que hay En esta ciudad De Corinto No está enfocado Únicamente En el matrimonio Aplica para el matrimonio Claro Aplica para los negocios Claro Tenemos un principio básico Que poner en práctica No te unas En yugo desigual Y entonces Comienza una súplica Como apartarse Y déjenme Se los parafraseo Como si fuera Su padre Le suplico No participen En nada De lo que hacen Los que no son Seguidores de Cristo En cuanto En nada De que De los que hacen Los que no son Seguidores de Cristo Y como puedo saber De que cosas Tendría que traer a la mente Que cosas quisiera Pablo Que yo ya no participara ¿Te acuerdas Cuando el Señor Te rescató? Si ¿Te acuerdas Que hacías Antes de que el Señor Te rescatara? Si Bueno eso Que se te está viniendo A la mente Que no quiero que me cuentes De eso De eso De eso que quieres Ya editar De eso que quieres Que ya sea borrado De esas hojas De tu corazón Del libro Que es tu corazón Que quieres Que sean arrancadas De eso ya no participes O sea Sabemos como se vive En el mundo Bueno al menos Yo si sabía Ustedes no No participen En nada Lo que hacen Los que no son Seguidores de Cristo El apóstol Está presentando Argumentos Para apartarnos Y acuérdate que Santificarse Significa Apartarse Consagrarse A Dios ¿Para qué? Para un uso Santo Y entonces que Dios Me haga ceremonialmente Puro Limpio Sin mancha Y es lo que está buscando El apóstol Pablo No te unas En yugo desigual Con los incrédulos Y entonces empieza a hacer Unos contrastes Unas comparaciones Porque ¿Qué compañerismo Tiene la justicia Con la injusticia? ¿Qué comunión hay Entre lo bueno Y lo malo? Pues ninguno O sea No puede haber Un juez justo Y un juez injusto Que puedan tener negocios Es imposible Luego hace otro contraste ¿Y qué comunión La luz Con las tinieblas? Es imposible Donde hay luz Prendida No puede haber Oscuridad Donde hay luz Apagada Pues hay ausencia De luz Y entonces Hay tinieblas Ahora acuérdate Que en la Biblia Cuando presenta Luz y tinieblas También se refiere A lo espiritual Donde está El Señor Jesús Puede estar Lo que no está Él Si me explico Las tinieblas Pues no Cuando llega Él Prende la luz Él la luz a todo Y entonces Se van las tinieblas Se disipan Las tinieblas Lo oscuro Lo que se hace En oscuridad ¿Y qué concordia Cristo? Con Belial ¿Qué acuerdo Puede tener El Señor Jesucristo El unigénito Amado de Dios Con el diablo? Con aquel que es Homicida desde un principio Con aquel que es Padre de mentira ¿Qué acuerdo puede tener Aquel que dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y lo único Que yo quiero Es llevarte a la vida eterna Llevarte a la presencia Del Padre ¿Qué negocio puede tener Con aquel que lo único Que quiere es robar Matar Y destruir? Es imposible No hay ningún negocio No hay No hay No hay No hay ¿Y qué acuerdo hay Entre el templo de Dios? Y Perdón Me brinqué uno ¿O qué parte El creyente Con el incrédulo? Si yo creo en Dios ¿Cómo puedo participar? ¿O cómo le puedo Ajá ¿Cómo puedo participar De las cosas que hacen Los que ya no creen? Los que no creen Si yo ya soy creyente No hay ningún acuerdo O sea No caminamos Hacia el mismo lugar No tenemos El mismo propósito De vida No tenemos La misma dirección La misma inspiración La misma rendición O sea Ellos Ellos no estarían Ahorita bien prendidos Como estábamos Cuando estábamos Adorando a Dios O sea Ellos dirían Estos están locos Las canciones Están pasadas de moda Que aburrido Y nosotros Híjole Bien prendidos Y desgarrándonos Ahí O sea No puede haber Nada ¿Y qué acuerdo hay Entre el templo de Dios Y los ídolos? ¿Se acuerdan Del antiguo testamento? Cuando Dios les dice Me vas a poner Un tabernáculo Y ahí yo voy a Tabernaculizar con ustedes Ahí voy a habitar Con ustedes Narra la Biblia Que era el lugar Donde Dios Se revelaba Ante su nación Y cuando la presencia De Dios Entraba al tabernáculo Se llenaba De la gloria de Dios De la chequina de Dios Y era tan espesa Esta nube Tan abrumante Esta gloria Que los sacerdotes No podían permanecer ahí Que tenían que salir Y solo estaba La gloria de Dios No puede haber nada Dios no comparte Su gloria Con nada Ni con nadie Y entonces está diciendo Bueno Y si tú eres Templo del Dios vivo ¿Cómo puede haber ídolos Adentro de ti? Es imposible No puede cohabitar La gloria de Dios Con cualquier otra cosa Y entonces me encanta Dice Porque ustedes son El templo del Dios Viviente Y Comenzamos Dios Te entrego el corazón Dios Yo fijo en ti La mirada Y recordamos Cuando recibimos A Cristo Jesús Y Él me ha dado La autoridad De ser hecho Su Hijo Y ahora Que camino ¿Qué soy? Soy el templo Del Dios viviente Soy el lugar Donde Dios Quiere habitar Soy el lugar Que Dios Quiere llenar De su gloria De esta nube espesa De este Chequiná ¿Sabías eso? Algunos sí Algunos no Los que no Dense por enterado Y los que sí Pues recuerden Somos el templo Del Dios viviente Como Dios dijo Habitaré Y andaré Entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán Mi pueblo Dios decidió Para habitar Y para revelarse A todas las naciones A cualquier ser vivo Decidió habitar En nosotros Dice Un templo No hecho De manos de hombre Un templo Hecho Por las manos De Dios Y entonces Él ha decidido Habitarnos corporalmente Hacer de nosotros Su hogar Llenarnos De su gloria Para vivir en nosotros Pero no nada más Vivir en nosotros Sino vivir Entre nosotros Y entonces Tener relación Con nosotros Al habitarnos A nosotros Habitaré Y andaré Entre ellos Y seré su Dios Y ellos Serán mi pueblo ¿Qué está presentando Pablo? Del versículo 13 Al 16 Está presentando Un principio básico No hay opuestos Que se puedan unir No puedes unir Negativo Con positivo Es imposible Es lo primero Que está presentando Pablo No hay opuestos Que se puedan unir Es un principio Lógico Luego Está usando Para poner este principio Está usando La porción De Levítico 19 19 Mis estatutos Guardarás No harás ayuntar Tu ganado Con animales De otra especie Tu campo No sembrarás Con mezcla de semillas Y no pondrás Vestidos De mezcla De hilos Al hablar Del yugo El yugo Es una viga Una tabla De madera Larga Y gruesa Que se pone Sobre la parte Baja Del cuello De los animales De carga Lo que se llama La cerviz Y entonces Para poner este yugo En un animal De carga Tienen que ser Los animales De la misma talla De la misma especie De la misma raza Porque si tú pones Un yugo Entre un burro Y un buey El buey Es más fuerte Que el burro Es más chaparro Que el burro Tiene su ritmo Al caminar El burro Tiene otro ritmo Tiene otra estatura Y tiene otra fuerza Y entonces Este yugo Desigual Va a lastimar A alguno De los dos Tal puede ser El daño Que lo puede matar Y entonces Cuando Dios Le entrega este mandamiento A su nación A la nación de Israel Acuérdense Que lo que Dios Quería hacer De su nación Era una nación Santa Una nación Diferente A las otras naciones Las demás naciones Que habitaban la tierra Con todo Y que vivían Con mucha lógica También en sus Razonamientos Eran ilógicos A ellos no les importaba Poner a trabajar Un burro Con un buey No les importaban Sus animales Y no les importaba El daño Que pudieran hacer A los animales Y entonces Dios les empieza A dar mandamientos De orden social Y de orden lógico A su nación Y entonces Pablo Teniendo El antiguo testamento En su corazón Toma este mandamiento Para poner este ejemplo A lo que básicamente Está haciendo referencia A Pablo Lo que nos quiere enseñar Lo que le quería enseñar A la iglesia de Corinto Es un principio básico Básico No te unas A una enseñanza Que sea diferente A la que tú tienes Eres de otra especie No eres igual A los que están en la tierra A todos los demás Si tú has creído En Cristo Jesús Tienes potestad De ser hecho Hijo de Dios Y entonces Regreso A 2 Corintios 5.17 De modo que Si estás en Cristo Jesús Eres nueva criatura Las cosas viejas Ya pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas ¿Qué estaba sucediendo Con los corintios? Retomando un poco Ellos Estaban sujetándose A cualquier otra enseñanza Ellos estaban participando Del pecado Ellos estaban participando De la inmoralidad En todos sus ámbitos Ellos estaban negociando Los mandamientos de Dios Ellos estaban siguiendo Diversas religiones 12 templos paganos Tenían una docena De religiones que seguí El principal era La diosa Afrodita Y entonces Y ellos también Les interesaba mucho El físico Cómo se veían Porque querían imitar A los dioses griegos De toda esta mitología griega Y entonces Estaban imitando todo esto Al estar imitando todo esto Reitero Tenían que negociar Los mandamientos de Dios Y entonces Pablo pone este principio básico Los opuestos No pueden tener comunión No pueden estar juntos Ahora ¿Qué aplica para nosotros? Tristemente La actitud De muchos de nosotros Hoy en día Es la de cortejar Y complacer El mundo Esa es nuestra actitud Según esto Para tratar de ganarlo Pero resulta Que nos hacemos Más como el mundo Y menos como Cristo Y entonces ¿Se acuerdan Lo que le dijo Dios A Jeremías Aquel profeta Jovencito Que lo envió A predicarle Sus buenas nuevas A su nación Le dijo Mira Jeremías Vas a estar entre ellos Pero hazme un favor No te vuelvas tú Como ellos Que ellos Se conviertan A ti Y es lo que está buscando Pablo con los corintos Que los corintos Que la iglesia de Corinto No se vuelva Como los corintos Y es lo que Estamos buscando nosotros Como iglesia Que nosotros Como hijos de Dios Como seguidores De Cristo Jesús No nos volvamos Como el resto del mundo Sino que el mundo Se vuelva a nosotros Somos luz Que alumbra Sal que sazona Y entonces Si no Si nos escondemos Si nos convertimos a ellos ¿Qué razón tiene de ser? Y entonces Esa era La tristeza Y esa es la tristeza Y eso está lejos De la verdad Complacer el mundo No sirve Para ganar el mundo Debe de haber separación Del pecado Y haber separación Del pecado No significa Que debo de Aislarme del mundo Dios no me llamó A aislarme ¿Se acuerdan De la oración Del Señor Jesucristo? Papá No los quites del mundo Guárdalos Del mal Está diciendo No los aísles No te los robes De una vez No, ahí déjalos ¿Para qué? Si nosotros Permanecemos en el mundo Y permanecemos Guardando los mandamientos De Dios Y permanecemos Amando a Dios Con todo nuestro corazón Estamos reflejando A Cristo Jesús Y estamos cumpliendo Con ese ministerio De ser embajadores De Cristo Jesús Pero también Estamos madurando Necesitamos De las diversas pruebas Necesitamos De las diversas aflicciones ¿Por qué? Porque dice Que la prueba De nuestra fe Produce paciencia Y Dios quiere Hallar la fe En un peso exacto En un peso completo En un peso perfecto Y entonces ¿Cómo sé Que si realmente Decido por Cristo Jesús Si de repente No soy puesto A prueba? Si de repente No hay situaciones Que me pueden hacer Como dudar Y entonces ¿Qué decido amar? Las tinieblas O al Señor Jesucristo Y entonces Ese es el punto Pero tengo que recordar No debo de unirme En yugo desigual Y esto implica Matrimonio Y esto implica Negocios Y esto implica Asociaciones Y esto implica Amistades Y esto implica Gustos Y esto implica Aficiones Y esto implica Puntos de reunión Implica muchas cosas Cada quien sabe Con qué estamos Negociando Con qué estamos Dejando Que del mundo Permee en nosotros Dice Levítico Capítulo 26 Verso al 11 Si me acompañan Hablando de Del versículo 16 Dice Y habitaré Y andaré Entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán Mi pueblo Dice Levítico Y pondré Mi morada En medio de ustedes Y mi alma No los va a abominar Y andaré Entre ustedes Y seré vuestro Dios Y vosotros seréis Mi pueblo Para mostrar Que Dios vive En el creyente De eso se trata Mostrar que Dios vive En cada uno de nosotros De modo que Que su relación Con nosotros Afecta Nuestra forma De tener comunión Con el mundo O nuestra relación Con el mundo Afecta nuestra forma De tener comunión Con Dios Y la pregunta lógica Ahí es Con quién Estás teniendo comunión Con quién Tienes más comunión Y acuérdate Que tener comunión Significa tener Todas las cosas En común Con quién Tienes todas las cosas En común Con Cristo Jesús O con este mundo Ahora En el verso 17 Del capítulo 6 Pablo está presentando Una promesa Fíjense Dice Por lo cual Debido a todo lo anterior Salid de en medio De ellos Y apartaos Dice el Señor O sea Sal Y santifícate Déjalos Y santifícate Y no toquéis Lo inmundo Cuando hablamos De tocar Está hablando De no tengas Comunión Ya no tengas Una relación Con lo inmundo Con lo que Dios Le llama inmundo Y dice Yo te recibiré ¿Te acuerdas Lo que dijo El Señor Jesús? Él dijo Todo aquel que viene a mí Yo no le echo fuera Yo le recibo Entonces está diciendo Sal Y Él nos recibirá Y yo seré Para ustedes por padre Y ustedes me serán Hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Tenemos ahí Una promesa Una promesa Bien grande O dos promesas Si salimos Él nos va a recibir Y si Él nos recibe Va a ser para nosotros Padre Y nosotros vamos a ser Sus hijos Y sus hijas Ahora En esta promesa Lo primero que quiero Que veamos Es que La amistad con el mundo Que hay un camino Descendente Cuando tenemos Amistad con el mundo Comenzamos con una Con una amistad Que diría Santiago Me acompañan a Santiago Capítulo 4 Verso 4 Santiago 4 4 dice Oh amas Adulteras No saben que la amistad Del mundo Es enemistad Contra de Dios Cualquiera pues Que quiera ser amigo Del mundo Se constituye Enemigo de Dios Y entonces Empezamos a sopesar Pero ahora Si yo decido Hacer amistad Con el mundo De ahí De la amistad Paso A amar Lo que está En el mundo Pero que es lo que Dice Dios Acerca del amor Al mundo Me acompañan A primera de Juan Capítulo 2 Versos 15 Al 17 Fíjense La exhortación Que nos hace Juan Dice No ames Al mundo Ni las cosas Que están En el mundo Si alguno Ama Al mundo El amor Del padre No está En él Porque todo Lo que hay En el mundo Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida No proviene De Dios Sino del mundo Y el mundo Pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad De Dios Permanece Para siempre Ok Pero pon tú Que tenemos Amistad con el mundo Comenzamos a amar El mundo Pues más tarde Nos conformamos Con el mundo Pero que dice Dios En cuanto a la conformidad Con el mundo Me acompañan a Romanos 12 Por favor Este es otro texto Que debemos de tener En la punta De la lengua Romanos 12 1 y 2 12 1 y 2 Dice Así que Hermanos Les ruego Por las misericordias De Dios Que presenten Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que es vuestro Culto racional No os conforméis A este siglo Sino transformados Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que comprueben Cuál sea la buena Voluntad de Dios Agradable Y perfecta Eso lo conocemos Como obediencia a Cristo O no Navegantes Bueno De la conformidad Al mundo Ok Hacemos caso A estas exhortaciones No me conformo No amo al mundo Y entonces Dios promete Bendecir A los que se apartan Para Él ¿Me acompañan a Isaías 51 Por favor? Ok Recibo todas estas exhortaciones Y entonces No hago amistad Con el mundo No amo al mundo No me conformo al mundo Me aparto para Dios Fíjense lo que dice Isaías 51 Verso 11 Dice ciertamente No, perdón 52 Verso 11 Solo es una página De diferencia Apartaos Apartaos Salid de ahí No toquen cosa inmunda Salid de en medio de ella Purificaos Los que lleváis Los utensilios de Jehová Ahora ustedes me pueden decir Yo no llevo ningún utensilio No Pero ella te dijo Eres mi templo Y tienes un tesoro En ti mismo ¿Cuál es el tesoro? Que Dios quiere habitar en ti Y a través de ti Quiere darse a conocer ¿Qué otro tesoro tengo? Tengo su glorioso evangelio ¿Qué otro tesoro tengo? Dice que Ya me selló Con su Espíritu Santo Y que ya derramó Su amor en mi corazón Por su Espíritu Santo Que me ha dado ¿Qué otro tesoro tengo? Dice el Señor Jesús Este cuerpo no es para la fornicación Sino para el Señor Jesús Y el Señor Jesús Para este cuerpo Y entonces dice Tú que llevas todo esto santo Sal y apártate Y yo te voy a bendecir ¿Me acompañan a Isaías 66? Por favor Versos 1 al 3 Ustedes por favor Síganme con la lectura Yo se los voy a leer En nueva traducción Viviente Hablando de que Dios Quiere bendecir Y Dios va a bendecir Aquel que se santifique Aquel que tome la decisión De no conformarse a este mundo De no unirse en yugo desigual Dice El cielo es mi trono Y la tierra es el estrado De mis pies Me encanta este texto El cielo es el trono de Dios Esto quiere decir Que el universo Es la silla Donde Dios se sienta La tierra El estrado de sus pies Quiere decir Que es el tapetito Donde Dios descansa sus pies Y hay otro profeta Que dice Las nubes Son el polvo Que levantan los pies De Dios a caminar Y entonces Si analizo tantito Yo solo soy polvo Que está por debajo Del polvo Que levantan sus pies Al caminar Porque soy polvo Que vive en el tapete Donde Dios descansa sus pies ¿Me entendieron? El cielo es mi trono La tierra es el estrado De mis pies ¿Podrían acaso Construirme un templo Tan bueno como ese? Pues no ¿Podrían construirme Un lugar de descanso así? No señor Dice el salmo 127 Que si tú no edificas la casa Es absurdo Lo que yo quiera hacer No tiene ningún sentido Dice el verso 2 Con mis manos Hice tanto el cielo Como la tierra Son míos Con todo lo que hay En ellos Yo el señor He hablado Bendeciré A los que tienen Un corazón humilde Y arrepentido A los que tiemblan Ante mi palabra Un corazón humilde Reconoce su condición Arrepentido Se quebranta Y entonces Solo va Y cumple lo que veíamos En Proverbios 23, 26 Señor aquí está el corazón Te lo entrego Un corazón humilde Y arrepentido A los que tiemblan Ante mi palabra Ese corazón que palpita Y cuando escucha La voz de Dios Solo quiere responder Y solo quiere hacer La voluntad de Dios Verso 3 Pero a los que escojan Sus propios caminos Y se deleiten En sus pecados Detestables No les aceptaré Sus ofrendas Cuando tales personas Sacrifiquen un toro Será tan inaceptable Como un sacrificio humano Cuando sacrificen Un cordero Será como si hubieran Sacrificado un perro Cuando traigan Una ofrenda de grano Igual sería que ofrecieran Sangre de cerdo Cuando quemen Incienso Será como si hubieran Bendecido A un ídolo En resumidas cuentas El cristiano Que corteja Y complace al mundo Pierde la alegría Del amor de Dios Pierde la comunión Con Dios Pierde el gozo De la salvación De Dios Y su comunión Más profunda Con el Espíritu Por eso En segunda de Corinto Pablo dice así A partir del versículo 17 otra vez Dice por lo cual Salid en medio de ellos Y apartaos Dice el Señor Y no toquen lo inmundo Y yo los recibiré Una forma de decirlo Sería Apártense de ellos Y no toquen nada Que yo Dios Considere sucio Y yo seré su padre Y ustedes serán Mis hijos Y mis hijas Esto afirmo yo El Dios Todopoderoso De ahí Pasamos al Capítulo 7 Versículo 1 Que es tristoso Porque este versículo No debiera de estar En el capítulo 7 Debiera ser parte Del capítulo 6 Porque está cerrando Con la idea Fíjense lo que dicen Así que Así que por qué Por todo lo anterior Como conclusión Amados ¿Cómo que muy amados? Pues sí Juan 3.16 Porque de tal manera Nos amó Dios Que dio a su único Hijo amado Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Bueno amados ¿Cómo que muy amados? Romanos 5.8 Más Dios mostró Su amor para con nosotros Y que siendo un pecador Es Cristo Jesús Vino y murió por nosotros Bueno Así que Amados Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos De toda contaminación De la carne Y del espíritu Perfeccionando la santidad En el temor De Dios Y bueno ¿Y cómo me como esto? Bueno Nos está dando dos motivos Para apartarnos del mal Para apartarnos del mundo Uno El amor a Dios ¿Cómo sé que el amor a Dios? Pues comienza diciendo Amados ¿Cómo quiero saber Cuánto me ama Dios? Déjame te dejo una tarea Le toda la primer carta Según San Juan Y ahí pone Contrasta el amor Con el odio Contrasta la luz Con las tinieblas Y todo el capítulo 4 Hasta el 5 Es una exégesis Del amor de Dios Para con nosotros Entonces el amor de Dios También pone El temor a Dios Que va implícito Y entonces El temor a Dios ¿Y cómo sé Cuál es el temor a Dios? Ahora sí Acompáñenme a Proverbios 8.13 Fíjense lo que dice Proverbios 8.13 El temor de Jehová es Ahí debería decir Dos puntos y seguido El temor de Jehová es Aborrecer el mal La soberbia Y la arrogancia Y el mal camino Y la boca perversa Aborrezco Por eso es que al principio Les decía que Dios Aborrece todo esto De aquí lo tomo Ahora ¿Cómo sé cuál es el mal? Veo un diccionario A un laurus ilustrado A Wikipedia Gogléalo El mal ¿Qué es la soberbia? Pues es cuando No haces tu devocional Y crees que puedes Resolver tu vida Algo así La arrogancia Es cuando estás En el mole Y haces así El mal camino ¿A dónde vas? ¿Y con quién vas? La boca perversa Cuando dices tus mentiras Piadosas O tus palabrotas O tus albures O tus maledicencias O tus tranerías Todas esas cosas Picosas y jocosas Que tenemos los mexicanos Bueno Dios las aborrece Ambas condiciones Tanto el amor Como el temor a Dios Deben de estar operando En nuestras vidas O sea debo continuamente Regresar a Proverbios 23, 26 Para entregarle a Dios El corazón Porque sé que Él me ama Y entonces me humillo Ante su presencia Y le entrego el corazón Y siempre ten presente esto En el corazón Están incluidos Nuestras emociones Sentimientos Pasiones Debilidades Anhelos Deseos Y entonces voy Y le entrego todo a Dios Ten Señor Tenlo Y entonces fijo La mirada de Él ¿Cómo le hago Para fijar la mirada en Él? Clavo mi mirada En su palabra Y al clavar mi mirada En su palabra Su Biblia Me va a revelar A Cristo Jesús Y el temor a Dios Dice la Biblia Que la fe viene Por el oír Y el oír Por la palabra de Dios Mientras más le conozco Más aborrezco Lo que hay en este mundo Y más le amo A Él Ahora También Es saludable Tener temor de Dios ¿Te acuerdas lo que dice El Salmo 19 Verso 9? Si no Acompáñenme rápido El Salmo 19 Verso 9 Uno El amor de Dios Dos El temor de Dios Son dos motivos Para apartarme del mundo El temor de Jehová Es limpio Que permanece para siempre Los juicios de Jehová Son verdad Todos justos ¿Por qué vivo con amor Y con temor? Para que Dios No tenga que disciplinarme Por mi desobediencia Ahora También nos entrega Dos responsabilidades Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos De toda contaminación De la carne Y del espíritu Uno Debemos limpiarnos ¿Cómo le hacemos Para limpiarnos? Lo primero Reconozco mis pecados ¿Con qué estoy negociando La santidad? ¿Con qué estoy negociando El temor a Dios? Y entonces dice Primera de Juan 1.9 Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Y entonces Es bien fácil Comienzo a hacer una lista Señor ¿Con qué cosas Te estoy ofendiendo? ¿Con qué A qué yugo Me estoy uniendo? ¿Con qué estoy negociando Tu amor? Y entonces voy Y lo confieso Y le digo Mira Señor Siendo honestos Pues yo no aborrezco el mal La neta es que Si soy bien soberbio Si soy bien egocéntrico Orgulloso Y testarudo Yo Ustedes no Estoy proyectando Y entonces Señor Pues ayúdame Porque son cosas Que yo no puedo dejar Que están arraigadas En mi corazón Y entonces Él promete Limpiarnos De toda maldad Como David En el Salmo 51 ¿Te acuerdas Lo que le dice En el verso 1? Límpiame De mi maldad Y en el verso 7 Le dice Purifícame Lávame Con hisopo Hazme más blanco Que la nieve Ahora también Nos invita A perfeccionar La santidad No debemos esperar A que Dios quite Todas las cosas Que hay a nuestro alrededor Déjenme les cuento Algo rapidísimo Yo fui drogadicto Fui alcohólico Fui delincuente ETC Y entonces Cuando decidí Convertirme Al Señor Cuando decidí Seguir al Señor Cuando Él me hizo La invitación Y me rendí Delante de Él Un día platicando Con mi papá Me dijo Ok Ya tomaste una decisión Está increíble Pero más déjame Te advierto una cosa La droga Ahí sigue El alcohol Ahí sigue Tus viejas amistades Ahí sigue Todo ahí está Los elementos Ahí están Que decides Mantente en tu decisión Porque eso no se va a quitar Eso va a seguir Y te van a seguir buscando Y te van a querer Seguir incitando Tú decides Y entonces Dios No lo quitó Ahí siguen Las cosas ahí siguen Muchas de mis amistades Siguen igualitos Bueno más arrugados Más calvos Y así Pero siguen En lo mismo En lo mismo En lo mismo Ahí están Yo soy el que decide Dice Mateo 6.30 Si tu ojo Te es ocasión de caer Sácalo Erradícalo de tu vida Tu mano Te es ocasión de caer Córtala Qué cosas tengo que erradicar De mi vida A qué amistades Ya no tengo que hablarles A qué puntos de reunión Ya no tengo que ir Qué literatura Ya no tengo que leer Qué programación De televisión Ya no tengo que ver A qué horas Ya no puedo Prender la tele En dónde debe de estar Mi computadora En la casa Si es que debo De tener computadora Tablet o cualquiera De estas herramientas Si me explico Qué te es ocasión de caer Sácalo Erradícalo Me acompañan A Efesios 4 Efesios 4.22 Ya vamos a acabar Solo leemos Efesios Y como Colosenses Es igual Vamos a leer Colosenses Un poco de Filipenses Y ya Así Tranquilamente Hay casual Dicen por ahí Qué hacen Hay casualmente Leyendo la Biblia Con el JJ Efesios 4.22 Se acuerdan Que Pablo Disertaba largamente Dicen Algunos de ustedes Conocen al Pastor Alex Aguad De Semilla de Mostaza San Antonio Y dicen Que Dios lo usa mucho Lo usa como Una hora y cacho Entonces quiero que Dios Me use bastante Ok Efesios 4.22 Vamos a leer una porción larga Pero la vamos a leer Y solo Traes tu plumita roja Ve marcando Lo que tienes que hacer O sea Qué decisiones Tienes que tomar Deja que Dios te hable Para que no nos unamos En yugo desigual Efesios 4.22 En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos O sea No hay nada No hay nada Que rescatar de mí Y entonces ya Me niego Renuncio Y me mortifico Verso 23 Y renovados en el espíritu De vuestra mente ¿Cómo lo hago? Memorizo la palabra Que nunca se aparte de mi boca Medito en ella De día y de noche La guardo Y la pongo en práctica Y descanso Porque Dios ha prometido Estar conmigo todos los días Hasta el fin del mundo Verso 24 Y vístete del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia y santidad De la verdad ¿Quién es este nuevo hombre? Cristo Jesús Entonces vístete de Cristo Jesús Verso 25 Por lo cual Y de aquí ya me voy a seguir De largo Anota lo que tienes que desechar No te sigas de largo Vámonos Por lo cual Desechando la mentira Hablad verdad Cada uno con su prójimo Porque somos miembros Los unos de los otros Airaos Pero no peguéis Déjenme Pongo pausa No se enojen Es una línea muy delgada Airaos Pero no peguéis ¿Quién puede? Yo no Yo si me enojo Híjoles Airaos Pero no peguéis Esto es un hebreísmo Y Pablo está usando un hebreísmo Para decirles No se enojen No se enojen Amor y paz Airaos Pero no peguéis No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo El que hurtaba Pues que no robe más Sino trabaje Haciendo con sus manos Lo que es bueno Para que tenga que compartir Con el que padece necesidad Ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea buena Para la necesaria edificación A fin de dar gracia A los oyentes Y no contristen No apaguen No entristezcan No resistan Al Espíritu Santo de Dios Con el cual Fuimos sellados Para el día de la redención Quítese de nosotros Toda amargura Enojo Ira Gritería Maledicencia Y toda malicia Antes Vamos a ser benignos Unos con otros Misericordiosos Perdonándonos unos a otros Como también Dios nos perdonó A nosotros en Cristo Seamos pues Imitadores de Dios Como hijos amados Y andemos en amor Andemos en el Espíritu Como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo Por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios En olor fragante Pero fornicación Y toda inmundicia O avaricia Ni aun se nombre De nosotros Como conviene a santos Ni palabras deshonestas Ni necedades Ni tronerías Que no convienen Sino antes bien Acciones de gracias Porque sabemos esto Que ningún fornicario O inmundo O avaro Que es idólatra Tiene herencia En el reino de Cristo Y de Dios Nadie los engañe Con palabras vanas Porque por estas cosas Viene la ira de Dios Sobre los hijos De desobediencia No seamos pues Partícipes con ellos No te unas En yugo desigual Porque en otro tiempo Eras tinieblas Mas ahora eres luz En el Señor Anda como hijo de luz Porque el fruto del Espíritu Es en toda bondad Justicia y verdad Comprobando lo que es Agradable al Señor Y no participes En las cosas Infructuosas De las tinieblas Sino más bien Reprendelas Porque vergozoso Es aún hablar De lo que ellos Hacen en secreto Mas todas las cosas Cuando son puestas En evidencia Por la luz Son hechas manifiesta Porque la luz Es lo que manifiesta Todo Por lo cual dice Despierta tú Que duermes Y levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo Mira pues Con diligencia Como andas No como necio El necio Acuérdate que es el que niega a Dios Sino como sabios El sabio es el que tiene temor de Dios O sea El que aborre es el mal La soberbia La arrogancia El mal camino Y la boca perversa Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Por tanto En conclusión No seas insensato Sino entendido De cual sea La voluntad del Señor No te embriagues con vino En lo cual hay disolución Antes bien Se llenos del Espíritu Hablando entre vosotros Con salmos Con himnos Y con cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor En vuestros corazones Dando siempre gracias por todo Al Dios y al Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y entonces ¿Qué tengo que hacer? Ser lleno del Espíritu Santo Para poder desechar todo eso Y para no unirme En yugo desigual Y entonces ¿Qué hacemos? Dice Lucas 11.13 Que si yo siendo malo Tengo buenas dadivas Para lo colón mío Cuanto más Mi Padre Celestial Que me ama Dará su Espíritu A todo aquel Que se lo pida ¿Les parece si oramos Y pedimos el Espíritu Santo Sobre cada uno de nosotros? Ok Hermoso Padre Hermoso Padre Muchas gracias por tu amor Muchas gracias por tu palabra Y muchas gracias por alertarnos Papito Te suplicamos que Que si es tu voluntad Pues vuelvas a inclinar tu corazón A nuestro favor Vuelvas a poner tu mirada Sobre de nosotros Y nos concedas El ser llenos Por nuestro Señor Por tu glorioso Espíritu Santo Pídele que descienda Sobre cada uno de nosotros Que se pose Sobre cada uno de nosotros Que permanezca Sobre cada uno de nosotros Que se mueva Sobre la faz De cada uno de nosotros Pídele que nos gobierne Papito Y ayúdanos A acercarnos a ti Con confianza Para entregarte el corazón Para poner en ti la mirada Y para ya no unirnos En yugo desigual Mi Señor Con los incrédulos Por favor Llénanos de tu Espíritu Santo Padre Te lo rogamos En el bendito nombre De Cristo Jesús Amén